Compré esta chamarra protectora para andar bien tendido en la moto gente Chavalada, sean bienvenidos a un nuevo videito, el día de hoy así como lo escucharon Compré una chamarra protectora, una protección acá para el cuerpo, hombros, espalda, abdomen Para andar en la moto, para andar un poquito más seguros, tener un poquito más de protección Entonces se las voy a mostrar, les voy a decir el precio, la neta, la neta Hay referencias buenas, sé que no es de la mejor calidad, pero por más algo debe de ayudar, de algo debe de servir Me llegó en estos días, no la he ocupado, ahorita la vamos a ajustar, ustedes la van a ver, me van a decir que opinan Pues miren gente, pedí una talla XL porque en los comentarios vi que decía que había mucha variación Y así es como viene, la compré en línea Por ahora, cálmese, cálmese, ya se la saben, hay que quitar aquí esto de acá Ya que está afuera, pasamos a observarla, pasamos a verla Y pues miren, esto de aquí es de la parte de enfrente, viene con su cierre La tela si se siente un poquito sencilla, eso no les voy a, no me los voy a chamaquear Acá trae esto para ajustarlo Trae acá Pues todo prácticamente se puede ajustar, miren gente Aquí así Y de la parte de acá atrás Para cubrir toda la columna Pues más o menos se siente, no se siente muy duro, no se siente tan blandito Acá trae otro cierre Para que sea, no lo sé Desconozco Como para lavar, yo pienso Así se ve Más o menos, gente En la parte de acá atrás Trae en el antebrazo Protecciones Codo Y en el hombro Entonces, pues se mira decente Se mira decente, yo pienso Entonces vamos a medirnola Bueno, ya la medí Esto sí, ya me la medí Si no, para regresarla Pero no lo ajusté ni nada Entonces, vamos a darle al lío Y del color se van a hacer la pregunta ¿Pero por qué rojo? ¿Por qué? Todo tiene rojo Tu casco, tus guantes El casco y los guantes La neta, sí fue Como que no lo pensé Y en esta protección Había rojo o negro Dije, pues el negro combina bien Pero pues vamos por el rojo La neta Para que no nos hagan ojo mejor Vamos a medirnolo Y ustedes a ver qué opinan Pues ahora sí Vamos a medirnolo, gente No se siente pesado No se siente ligero Es un peso adecuado Un peso bastante bueno Bastante tolerable Otra cosa es que los hombros Sí se sienten así muy anchos Te sientes así como muy Muy trabado Que fuiste al gym Como unos 10 años Pero yo pienso que es por la falta De costumbre De estar trayendo este tipo de equipo Conforme se va ocupando Te vas adaptando Es lo que pienso, ¿no? Es lo que dicen por ahí ¿Te gustó a ti este color? ¿O hubieras elegido otro color? ¿O qué piensas? ¿Qué piensas? Dime A ver ¿Es mucho rojo? ¿Es poco rojo? ¿Qué opinas? A ver Dime Dime Ustedes como lo ven, gente La neta, la neta Sí se siente acá Como una protección diferente Van a decir Está bien corriente eso Pues no me importa Yo siento que sí Me va a proteger Y me va a cubrir Por cualquier cosa Por si las moscas Hay mucha luz esta vez El día de hoy Pero pues así se mira Andamos combinados Con la paloma Rojo Y acá igual Su rayita roja Vean Ocupamos Como todos Salir Calarlo Ver cómo nos sentimos Gente Pero Vamos a ver Ahorita qué tal Cómo nos vemos Arriba en la paloma Déjenle Bajo acá Hay que ajustar Un poquillo Ahí está En algunas partes Sí me quedó bien Me quedó Ajustadito Por ejemplo De aquí A la altura De la espalda De los hombros Siento que está Bastante bien Pero por ejemplo En esta faja Esta como aquí Como tipo faja Sí me quedó Un poquillo grande Más o menos Pero se compensa ¿No gente? Yo pienso Como no estamos panzones O eso Entonces Por eso fue esa situación Se los recomiendo Pues sí La neta Si tienen para algo Mucho mejor Pues mejor aún ¿Verdad? Porque a final del día No lo vean Como un gasto Es una inversión Si les llega a pasar algo Y tienen algo mejor Pues la protección Se supone que es mejor silla ¿No? La calidad Los materiales Si no tienen Pues para algo Tan pro Tan chilo Pues la cosa Es protegerse A mí todavía me falta Lo que van acá Las rodillas Las espinilleras O como se llame Toda la parte De acá abajo Los cojines Pero pues Así vamos agarrando cosillas Y la cosa es cuidarnos Darle con cuidado Porque también Si uno es muy descuidado Ni porque tengas lo mejor Te vas a Te vas a librar De un buen golpe ¿Ustedes qué piensan gente? ¿Qué opinan? ¡Ura! Está roto de acá ¡Uh! Ahora sí Para que Transpire uno Trae su ¿Cómo se llama? Su ventilación equipada Y todo La tela se ve que Pues al sudar No No te sientes como que Te ahogas Al contrario Como que transpira Aquí en esto De las muñecas Igual trae aquí Para que agarres Y todo Así sí se mira bien Sí me gustó La neta Un día de estos Vamos a salir a calarlo Ver cómo nos vemos Y ¿Qué tal funciona? Es lo importante Ver qué tal funciona Esperemos No tener otra caída Porque Es algo que no se le desea a nadie El precio Gente A mí me costó En pesos mexicanos Como 630 pesos Sí más o menos 630 600 pesos 650 pesos Mexicanos En dólares Para que lo conviertan A su moneda De ustedes Unos 32 dólares 35 A más o menos Y siento yo que sí lo vale La neta Se los vuelvo a decir Para mí no es un gasto Es una inversión Es algo que Es para mí Que me estoy cuidando Porque nunca sabemos ¿No? Para una de malas No hay tiempo Lugar Horario No No hay nada Entonces cuídense Díganme ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Les digo Ustedes busquen las opciones En donde mejor les parezca En donde mejor les convenga Pero que si les quede algo bien A su cuerpo Si compran una muy grande No les va a proteger Como ella Si compran una muy chica Tal vez eso cause Una situación Desfavorable Entonces pónganse Mepilas Pónganse bien Almejas Gente Y nos estamos viendo Para otro videito Cuídense Los quiero mucho Y así nos despedimos Aquí con esta armadura Hasta me siento tipo Power Ranger Ay no más Y suscríbete Suscríbete Deja tu like Tu comentario Todo bien Hasta parece que Te lo tengo que andar repitiendo